Hola que tal, vamos para arriba, vamos para abajo, será verdad o será mentira, todo bien, todo chevere Comencé haciendo este video como una video reacción Pero después la borré Ustedes se preguntarán por qué Porque el video en sí tenía contenido violento Yo me ponía violento al ver este contenido violento Si lo subía de esta manera Youtube me iba a borrar el video por infringir sus leyes Por la violencia del video Y después también pensé que si subía el video en sí como video reacción El autor del video me iba a borrar el video por copyright Y iba a tener una... Una strike Y a nadie le gusta esto en Youtube Y entonces lo voy a hacer de esta manera Se trata de peluchín Intertain Si, el peluchín que ustedes ya saben El peluchín el que le hizo eso al gato No puedo decir por qué Porque estas cosas Youtube las tiene con cuidado Hizo un video donde que pide disculpas Y la manera de pedir disculpas ha sido la más De verdad Desagradable Y más Terrorífica podría decir En... En un género Si, terror La verdad Porque En vez de Pedirle disculpas De una manera sincera Se le ve muy hipócrita Se le ve muy Pinocho Él trata de pedir disculpas Diciendo que La gente le pide que él se disculpe Por lo que le hizo al gato Y no por el que le sale de adentro Y sigue comenzando Su video Hablando del maltrato que le hizo A este animal Y su justificación fue Que él No mató al gato Sino que Él Solamente le hizo una broma Metiéndolo en el baño Que me parece lo más Inhumano Posible Después Cuenta Que el gato Tuvo un accidente Antes De que él haga el video Que Puede ser Que Unos perros Lo atacaran O que un coche Lo atropellara Y quedara Enválido Esto Esto de verdad No se lo cree nadie Y que después de eso Cuando vio Que el animal Estaba Herido Que no se podía defender Hizo el video Que todo el mundo Conoce Cuando maltrata al gato No se Si su versión Fuera Verdadera Y pasó lo que él dice Con los perros O con el gato O con un carro Hacer Después eso Es aún peor Porque no solamente Ha golpeado A un animal Indefenso Sino a un animal Que ya estaba Herido O sea Que De verdad Que es Terrorífico Y peor Tía Narra Que su mamá Que no podía creer Que él haga algo así Y él oculta Que él ha hecho Un video Para resumir Este video Es tan falso Como él Hace unos Pocos días Hizo Otros videos Donde que Hablaba De 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 Suceso Con el gato Como haciéndose Crecer Haciéndose Yo hice esto Yo hice esto Sacando pecho Y de verdad Que vergüenza Para no ser Tanta larga Este video Lo que nos quiere decir Peluchines En la última parte De su video Donde que pone Una música Romántica Para darle Este Más color A este A este Arrepentimiento Que se ha enamorado Que por Una mujer Él Ya no es Una mala persona Ahora es Un peluchín Bueno Él dice Ya no soy El peluchín De antes Ya no soy El peluchín Malo Soy el peluchín Bueno Es en serio De verdad Has hecho eso Hace poco Te has Chancado El pecho Diciendo Que has Hecho eso Y de repente Haces un video Diciendo Pidiendo disculpas Y que te has enamorado Y pones una música Romántica De verdad Asquerosamente Asquerosamente Falso esto Falso Vamos a buscar Un plato Bueno Vamos a buscar Creer En su Versión Del video Que si le pasó Al Gato Un carro O un perro Y tú Lo maltrataste Después Es peor Engañaste A tu madre Le dijiste A tu madre Que lo habías hecho Le ocultaste Que hiciste un video Lo subiste a youtube Después dice Que estuviste Otro gato Que le metiste Al baño Que no le quemaste Que nació Con una enfermedad Y que Botaba sangre De verdad Es lo que yo no entiendo Como todos saben O los que me siguen Saben que A mi youtube Me borró Un canal Hace poco Por subir videos De Los finales De las películas Y hablar sobre Personas malas Y subir su Video Sobre ellos Por copyright Y todo eso Me borraron un canal Pueden volver a borrar Un canal a él A Peluchín Si se expresa así Tan 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 loco de verdad Y pidiendo disculpas Solamente diciendo Porque la gente Me lo pide O sea Su audiencia Pide que Se disculpe No le sale De adentro Porque tal vez adentro No tiene nada Y Y él habla del cuento No Que conoce a la chica buena Y que por eso Se volvió bueno Que ya no es un peluchín malo Siendo un peluchín bueno De verdad Este Personaje No ha cambiado De verdad Y si ha cambiado Es para mal De verdad No le puedo creer De verdad Busco la manera De creerlo Yo He visto personas Que hicieron cosas malas Y cambiaron Es cierto Pero no totalmente O sea Cambias por partes Cambias poco a poco No de repente Porque conociste el amor Y cambiaste Y ya eres Alguien bueno ¿No? Voy a seguir hablando De este tema Porque Ese tema No va a acabar aquí Ese tema Si YouTube No le cierra El canal A el peluchín Esto va A empeorar ¿Verdad? ¿Y sabes Por qué dijo Que Era un peluchín bueno Y que estaba pidiendo disculpas? Es porque Dallas Le dijo A Su audiencia Que Le den Dislike Que lo denuncien Porque Era una mala persona No debería estar En YouTube Y por eso Hace esta fantasía Que Ni siquiera Él se la traga De Que se enamoró Y que es una buena persona Voy a seguir hablando De este tema Porque este tema Va a ir para peor De verdad Y Lo dejamos aquí Hasta De verdad Es que recién acabo de ver El video Y es muy chocante Ahora no sé No debería existir Personas en YouTube Haciendo contenidos De este tipo De verdad Porque se le ve frío Sin arrepentimiento Y es una mala persona De verdad No 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 creo en sus palabras De verdad Ese cuenta No me lo como Y más que nada Sobre todas las cosas Peluchín Toma Tu sopa